Bienvenidos y gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro programa es Noticia Mundo para repasar el acontecer noticioso internacional de la semana. ¿Están listos? Nuestro viaje por el mundo empieza de inmediato. Continúa la crisis política y las jornadas de represión en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con la que buscará modificar la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez. Pues a juicio del mandatario, esta es la única manera de alcanzar la paz en la nación. Veamos. Voy a proceder a firmar en este día histórico, primero de mayo, la convocatoria al poder constituyente originario, a la Asamblea Nacional Constituyente, Ciudadana y Popular. Cúmplase de inmediato, constituyente, ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, difundió un mensaje tras un mes de protestas en Venezuela y luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decidiera abandonar el seno de la OEA, con el que continúa llamando la atención internacional sobre la situación política en esa nación. Hace un mes comenzaron las manifestaciones en Venezuela por libertades fundamentales, elecciones y soluciones para la crisis económica del país. Es la hora que sus derechos del pueblo sean restituidos. El continente pide que el país retorne a la democracia. Cada venezolano que sale de la calle por elecciones, democracia y libertades es un símbolo para el continente entero. Cada venezolano que pide la liberación de los presos políticos está luchando por los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos del hemisferio. Cada venezolano que clama por una solución de la crisis humanitaria de su país está exigiendo justicia para todos. Hoy hay sangre en las calles de Venezuela. Todo esto se podría haber evitado con elecciones, específicamente el referéndum revocatorio en el 2016. Con separación de poderes, con la liberación de los presos políticos, con la apertura de un canal humanitario. A raíz de la decisión del Consejo Permanente de la OEA de aprobar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el gobierno que ejerce el poder hoy en Venezuela decidió iniciar el procedimiento para el retiro de la OEA. La salida al sistema no es la solución. Especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de funcionamiento democrático y con las demandas que su propio pueblo realiza. El cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana sí es la solución. Un cumplimiento constitucional, además en el caso de Venezuela. El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA, no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Ni siquiera los reporteros se salvan de las agresiones y la violencia que se presenta durante las marchas opositoras llevadas a cabo en Venezuela y en las que ya se contabilizan más de 30 víctimas mortales. Varios periodistas fueron agredidos por un grupo de encapuchados. Un fotógrafo de la agencia EFE y un equipo del canal televisivo Globovisión fueron agredidos este lunes por un grupo de personas durante una manifestación de opositores en el este de Caracas al punto de que al reportero gráfico intentaron despojarle de sus equipos cuando se retiraba de la cobertura. Miguel Gutiérrez, fotógrafo de EFE en Venezuela, abandonaba la marcha a bordo de una motocicleta cuando fue bloqueado junto a su conductor por un grupo de manifestantes encapuchados al tiempo que intentaban quitarle sus equipos de trabajo. Gutiérrez estaba equipado con un chaleco que le identificaba con letras grandes como periodista, pero el grupo de encapuchados procedía a empujarle y propinarle golpes con los puños y con un tablón en la cabeza. El fotógrafo intentó defenderse y proteger su equipo fotográfico, pero los manifestantes le arrancaron el casco y la máscara antigás, causándole una leve lesión en la oreja izquierda. En ese momento intervino otro grupo de personas, entre los que se encontraban periodistas, para detener la agresión contra el fotógrafo. Uno de los agresores le pidió al reportero gráfico mostrar su identificación como fotógrafo de prensa y en ese momento cesó el ataque. No es la primera vez que Gutiérrez sufrió una agresión. El pasado 6 de abril el fotógrafo resultó herido por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, que disparó una bomba lacrimógena directamente contra él, mientras tomaba una fotografía de un manifestante. Continuamos en Sudamérica, pues fue secuestrado en Colombia un funcionario de la ONU por disidentes de las FARC. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se refirió a la retención del funcionario. Quiero aprovechar también para informar que ya salió una delegación del sitio donde ha sido retenido un miembro de Naciones Unidas por parte de la disidencia de las FARC para poder devolverlo a la libertad. Espero que esté con nosotros en muy poco tiempo. Y en México fue detenido Damaso López, a quien las autoridades consideran como el sucesor del Chapo Guzmán. López, conocido con el alias de El Licenciado, fue trasladado a la Fiscalía Mexicana en medio de un fuerte operativo de seguridad. 15 miembros de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y del Ejército de México escoltaron a El Licenciado, jefe de una de las cuatro fracciones del cártel del Pacífico. Además, se le considera responsable de la violencia que se da en Culiacán, Nabolato y en Sinaloa. Además, fue una pieza clave para el escape del Chapo del penal del Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Llegamos a Estados Unidos de América y empezamos con la información. El mandatario estadounidense Donald Trump volvió a su retórica controversial en el tema de la inmigración ilegal, así como a sus promesas de campaña respecto a la construcción del muro fronterizo. Y como si siguiera en contienda electoral, el mandatario comparó a los migrantes indocumentados con una serpiente perversa. Como presidente estadounidense, Donald Trump se dirigió a un grupo de partidarios en Pensilvania, reafirmando su compromiso en la construcción del muro en la frontera sur del país. Haciendo referencia a un poema llamado La Serpiente, el mandatario también comparó la frontera y a los inmigrantes indocumentados que entran por esta con una serpiente perversa. Vamos a tener ese muro. No se preocupen por eso. Lo necesitamos. Y si los demócratas sabían qué diablos estaban haciendo, lo aprobarán fácilmente porque queremos detener la delincuencia en nuestro país. Obviamente, no les importa que los ilegales entren. No les importa que entren drogas. No les importa, disculpen, que la MS-13 esté entrando. Los vamos a sacar a todos de aquí. Esta semana el presidente Donald Trump enfrenta dos nuevas controversias por comentarios que ha hecho a diferentes medios de comunicación. El primero, la invitación al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a la Casa Blanca. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió la invitación. Creo que es una oportunidad para trabajar con los países de esa región que pueden ayudar a desempeñar un papel para aislar diplomática y económicamente a Corea del Norte y, francamente, el interés nacional de Estados Unidos es la seguridad de nuestro pueblo y la seguridad de la gente en la región. Spicer también confirmó el comentario de Trump durante una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, la cual señala que estaría honrado en reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Tenemos que ver que su comportamiento provocativo disminuya inmediatamente. Hay muchas condiciones que creo que tienen que pasar y mostrar señales de buena fe. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington. El presidente Trump recibió en la Casa Blanca al presidente del gobierno palestino, Mahmoud Abbas, y se comprometió a ayudar a alcanzar un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Abbas, por su parte, exigió que Israel reconozca a Palestina como un estado independiente. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, visitó la Casa Blanca atendiendo a una invitación del presidente Donald Trump. Durante el encuentro se discutieron temas como la seguridad en la región, lucha contra el terrorismo y el futuro de un acuerdo de paz entre el gobierno palestino e Israel. Donald Trump le prometió a Abbas que trabajará como un mediador en un posible acuerdo de paz entre las dos regiones. Estoy comprometido a trabajar con Israel y los palestinos para llegar a un acuerdo, pero cualquier acuerdo no puede ser impuesto por Estados Unidos ni por ninguna otra nación. Los palestinos y los israelíes deben trabajar juntos para llegar a un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir, desarrollarse y prosperar en paz. Trump le aseguró a su visitante palestino que el acuerdo entre las dos naciones será uno de los más difíciles de conseguir, pero que se hará. No podrá existir una paz duradera a menos que los líderes palestinos hablen con una voz unificada contra la incitación, la violencia y el odio. Por su parte, el presidente Mahmoud Abbas agradeció la disposición del presidente de Estados Unidos en ayudar en el conflicto con Israel. Somos el único pueblo en el mundo que todavía vive bajo ocupación. Aspiramos y queremos lograr nuestra libertad, nuestra dignidad y el derecho a la autodeterminación. Abbas le exigió a Israel que reconozca el pueblo palestino como un estado, de la misma manera que ellos lo hacen con Israel. El presidente Donald Trump afirmó que un proceso entre los dos líderes israelíes y palestinos ya se inició y es de esperar que este proceso concluya en un acuerdo de paz entre las dos naciones. Los ejecutivos de United y otras aerolíneas estadounidenses fueron citados al Congreso y en el banquillo de los acusados fueron interpelados sobre la atención al cliente y en especial sobre la remoción forzosa de un pasajero cuyo video se volvió viral en las redes sociales. El director ejecutivo de United Airlines, Oscar Muñoz, aprovechó la oportunidad para volver a pedir disculpas sobre el maltrato que recibió el médico David Dow el pasado 9 de abril e indicó que fue un error de proporciones épicas claramente en retrospectiva. Me gustaría pedir disculpas nuevamente al Dr. Dow, a su familia, a cada persona en ese vuelo 3411 y por supuesto a todos nuestros clientes y empleados en todo el mundo. Por otra parte, lamento personalmente que mi respuesta inmediata y la respuesta de nuestra aerolínea haya sido insuficiente para ese momento. Muñoz agregó que el pasajero fue tratado de una manera que ningún cliente o individuo debería ser tratado, en lo que llamó una terrible experiencia que nunca debería repetirse. Por su parte, el presidente de la subcomisión de transporte, Bill Schuster, republicano de Pensilvania, dijo que United y otras compañías deberían usar la notoriedad de la remoción de Dow del vuelo para hacer cambios que mejoren el servicio al cliente. Si no vemos resultados significativos que mejoren el servicio al cliente, la próxima vez que esta comisión se reúna para tratar el tema, les puedo asegurar que no les gustará el resultado. Tras el incidente ahora famoso, United dice haber cambiado la política de servicio al cliente para tratar estos casos y ahora ofrece hasta 10 mil dólares a pasajeros que estén dispuestos a ceder sus asientos en caso de sobreventa, además de reducir los vuelos sobrevendidos, que es la causa del problema. Gilberto Cabrera, Voz de América. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó acusaciones de interferencia por parte de Rusia en las elecciones estadounidenses, mientras la canciller alemana dijo que no se sentía temerosa de una interferencia rusa en las elecciones de su país. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó acusaciones de haber desempeñado un rol en las elecciones estadounidenses. Nunca interferimos en la vida política y los procesos políticos en otros países y nos gustaría mucho que nadie interfiriera en nuestra vida política y en la vida política de Rusia. Usted se ha referido al ejemplo de Estados Unidos que no ha sido confirmado por nadie ni por nada, sino por rumores que se usan en la lucha política interna en Estados Unidos. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que no es una persona temerosa ante la presunta amenaza de interferencia rusa durante la campaña electoral de este año en su país. En otro ámbito, la canciller exhortó a las partes en el conflicto de Ucrania a ir en pos de una tregua prevista en los acuerdos de Minsk, diciendo que la implementación de estos podría conducir a resultados positivos para Rusia. Para mí, el objetivo es alcanzar el punto en la implementación de los acuerdos de Minsk, donde podamos levantar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Después de conversaciones en Sochi con el presidente ruso Vladimir Putin, Merkel dijo que no hay necesidad de reemplazar el proceso de Minsk, que está diseñado para poner fin al conflicto entre los rebeldes respaldados por Moscú en el este de Ucrania y el gobierno de Kiev. Y es que el tema de la interferencia rusa fue crucial en el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, uno de los factores a los que Hillary Clinton se refirió al señalar los impedimentos para lograr su elección. En su primera gran entrevista desde que perdió las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos en noviembre pasado, Hillary Clinton asume la responsabilidad personal por su pérdida, pero ella dijo a la entrevistadora Cristiana Mampur en un foro de mujeres en Nueva York que también culpa a Rusia y al director del FBI, James Comey, por ayudar a su rival republicano Donald Trump a lograr una victoria inesperada. Clinton señaló que si la elección se hubiera realizado el 27 de octubre, ella sería presidente. Estaba en camino a ganar hasta que la combinación de la carta de Jim Comey el 28 de octubre y los Wikileaks rusos suscitaron dudas en la mente de las personas que estaban inclinadas a votar por mí, pero se asustaron. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump refutó las afirmaciones de Clinton acerca del director del FBI. El director del FBI, Comey, fue lo mejor que le pasó a Hillary Clinton en que le dio un pase libre por muchas malas acciones. La falsa historia de Trump-Rusia fue una excusa utilizada por los demócratas como justificación por perder las elecciones. ¿Quizá Trump solo hizo una gran campaña? Clinton, quien habló en un evento acerca de mujeres aquí en Nueva York, dijo que ha vuelto a ser una ciudadana políticamente activa y discutió asuntos como la amenaza nuclear de Corea del Norte. Los norcoreanos siempre están interesados, no solo Kim Jong-un, sino su padre antes que él, siempre estaban interesados en tratar de conseguir que los estadounidenses negociaran a elevar su estatus y su posición y debemos ser muy cuidadosos en darles eso. No deberíamos ofrecer eso en ausencia de un marco estratégico más amplio para que China, Japón, Rusia y Corea del Sur pongan el tipo de presión sobre el régimen que finalmente los llevará a la mesa de negociaciones con algún tipo de perspectiva realista para cambio. Clinton anunció que está escribiendo un libro acerca de su experiencia de ser la primera mujer en ser nominada a la presidencia de los Estados Unidos por uno de los grandes partidos políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Viajamos ahora a China, donde la contaminación en Pekín llegó a niveles peligrosos debido a una tormenta de arena. Una tormenta de arena provocó que Pekín llegara este jueves a niveles de contaminación considerados peligrosos por las autoridades y que obligó la cancelación de numerosos vuelos. La tormenta, un fenómeno natural en el norte de China cada primavera, debido a la proximidad de desiertos como el de Gobi, provocó que el nivel de partículas PM10, de unas 10 micras de diámetro, superara los 1.000 microgramos por metro cúbico, una de las concentraciones más altas del año. Las partículas pequeñas, consideradas las más nocivas para la salud, también llegaron a niveles elevados, más de 500 microgramos por metro cúbico. Se espera que la situación afecte a la región hasta el viernes, según los meteorólogos. El gobierno chino lleva años intentando luchar contra las tormentas de arena desértica en el norte del país, con masivos programas de reforestación. Y aunque ello ha conseguido reducir el número de estos desastres naturales, aún se declaran varias cada primavera. Amigos, y así concluimos nuestro viaje. Esperamos que lo hayan disfrutado como cada semana. Les deseamos de parte del equipo de CB24 un muy bonito fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!